La Guarnición Buenos días, me permito informar que Michelle Ravel avisó que ya salió de Gaza y va en camino al Cairo. Seguimos el pendiente con el embajador de México en Egipto. Ya la esperan. Sí, justo ahora están en una reunión para obtener información sobre cuándo se incluirá a Bárbara Lengo en la lista de salida. Ellas no eran rehenes, pero estaban en la franja de Gaza. Entonces, una de las mexicanas que estaba varada, Michelle Ravel, ya pudo salir de esta franja de Gaza vía Egipto. Hay que recordar que Israel tiene un sitio muy inhumano en la franja de Gaza y que no dejaba salir a las personas. Poco a poco se está dando este proceso. Así es, que es un proceso separado, hay que decir, de la negociación que se mantiene en pie para la liberación de también mexicanas que se encuentran dentro del grupo que fueron secuestrados para más parte de lo que se nos informa esta mañana en medio de esa situación que cada día es peor, una situación de auténtico genocidio que se está dando por parte del gobierno de Israel a la población palestina en la franja de Gaza.